Más de música. La semana pasada estuvimos conversando con dos grandes artistas. Estoy hablando de nada más y nada menos que Berta Rojas y de Toquiño. Ellos hicieron un show maravilloso con María Creusa. Un día antes de ese concierto, charlamos con ellos en un hotel y realmente fue una charla muy linda. Bueno, Berta siempre transmite mucha paz y Toquiño mucha alegría. Entonces fue una combinación explosiva realmente y tengo muchas ganas de compartir con ustedes también esta linda conversación con ambos. Primero vamos a ver la de Berta Rojas y luego la de Toquiño. Me llena de alegría volver a verte, Berta, y sobre todo porque siempre son para cosas demasiado positivas. Muchísimas gracias, Lu. Yo estoy feliz de verte también. Muy contenta de estar de nuevo en Paraguay. Dejé Boston con menos 11 grados. Amo, creo. Te agradece muchísimo. ¿Y estos cambios climáticos no te afectan un poquitito a todos, a la gripe y todo? Un poquito. Y sobre todo el cansancio también, ¿no? De venir del norte, el largo viaje. Estuve en Uruguay antes de venir para acá. Pero todo se va con el abrazo de mi sobrinito, de mi hermana. Es realmente muy hermoso volver a estar en casa. Este año estuviste bastante seguido, ¿verdad? No mucho, pero estuve un par de veces. Estuviste con tu ensamble, que es maravilloso también. El ensamble Puro Gris es una maravilla. Son tres años de trabajo con los chicos, ahora tocaron en el CSK. Imagínate qué felices estamos. Qué lindo todo lo que estás haciendo. Y son también tantos años de tu esfuerzo que dan fruto. La música es luego sanadora, ¿verdad? La música contagia alegría. Hay estudios que realmente afirman que la música puede sanar a mucha gente. No toda la música. Hay música muy mala también. La buena música creo que sí. Creo que sí. Es importante, es importante. ¿Y cómo se dio este reencuentro? Y también esta primera venida a Paraguay de los tres. A ver, lo que pasa es que hay una química y una magia muy especial cuando nos encontramos. Y un respeto musical inmenso. Y yo siempre que pueda acercarme a un grande, como es el caso de Toquiño o como ha sido el caso de Paquito Rivera o la señora María Creusa, yo voy a tratar siempre porque son oportunidades de aprendizaje más grandes. ¿Vos te diste cuenta, Luque, conversando vos con Toquiño, tres minutos, ya algo cambia en vos, ¿sí o no? Aparte me reí muchísimo los tres minutos, pero me dejó ese mensaje de que él tiene más de 50 años de trayectoria, igual sigue estudiando y él dice que tiene que seguir estudiando, pues tiene que seguir aprendiendo. Hay una guitarra en cada rincón de su casa. Dice que está tocando la guitarra todo el día porque le gusta, porque es lo que más le gusta hacer en la vida. Y fue pensado que una persona que le escribe a su hija allá, de verdad, procura ser feliz mientras la tristeza anda distradida, me dice, ¿verdad? Y es decir, es una persona que tiene, me parece, como los cables muy puestos sobre la tierra y sabe lo que es importante en esta vida. Y qué bueno que vos hagas esto también, de traernos a estos artistas y que son nuestra embajadora, ¿verdad? Porque nos representas afuera, pero también nos representas acá trayéndoles. Entonces es algo fantástico que hace por el país. Es un regalo para mí, la verdad. Y te digo por qué. Es un regalo para mí poder escucharle a Toquiño hacer recuerdos de Pacaraí. Y poder ese regalo dárselo al público. Eso no tiene precio, sinceramente. Creo que es un privilegio inmenso de poder acercar nuestra música a colegas tan notables como son ellos. Y con ese acercamiento también, oficiar un poquito de puente, ¿no? Para nuestra música, para la música de ellos también, concebida de otra manera con esta combinación que hacemos. ¿Qué más te espera? Estamos ya en diciembre, el último mes del año. Tuviste un año súper cargado, ¿verdad? ¿Vas a descansar un poquito? ¿Vas a estar también con tu familia acá? ¿O vas a seguir trabajando lo que queda del año? Voy a terminar, voy a ocuparme un poco de mí. Y también me voy a tomar unas breves, pero necesarias vacaciones. Y después a seguir el semestre en Berklee y seguir los conciertos que están para el año próximo. Te estaba ponderando también tu look y creo que es importante también resaltar eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está detrás tuyo y que hay que también reconocerles, ¿verdad? Entonces te ves preciosa y radiante. Muchas gracias. No detrás mío, al lado mío. Por todavía. Al lado mío. Y es la gente con la que he crecido todos estos años. Estábamos viendo con César, por ejemplo, una foto de cuando estaba haciendo quimioterapia y tuvimos que pelar, ¿no? Me tuve que pelar. César me peló y él se peló conmigo, ¿no? Así que hemos compartido momentos muy lindos, muy duros, muy fuertes. Y acá estamos, ¿verdad? Sobreviviendo y disfrutando mucho. Así que muy agradecida. Yo creo que es el esfuerzo y el amor, el esfuerzo de todo, que nos tenemos entre nosotros los que nos mantienen en este momento, en este lugar y de esta manera. Y también, ya que sacaste a Luz ese momento, ¿verdad? Vos estuviste preciosa. Tenías unos arreglos en la cabeza, pero estabas preciosísima y radiante. Eso fue en los Grammys, ¿verdad? Sí, fue en los Latin Grammys, sí. Que me acuerdo que llevábamos la desnudez de la cabeza a 500 cristales de Sorofsky. Pero estabas preciosa. Sí, fue realmente muy hermoso. En fin, cosas que ya están en el pasado. Ahora todo es para arriba y por su suerte y gracias al Señor con mucha salud. Y sí, pero también te ayuda a disfrutar más del presente, ¿verdad? Y vivir y agradecer todos los días. Claro que sí, muy contenta. Gracias, Lu. Toquiño, bienvenido de vuelta a Paraguay y bienvenido a la RPC Canal 13. Bien, estoy muy contento de estar acá, siendo siempre amigo nuevo y principalmente con Berta Roja, que es una amiga increíble, una artista fantástica. Es buenísimo tocar guitarra con ella. Y también con la compañía fantástica de mi amiga María Creuza. Entonces, tiene varios momentos en el espectáculo. Estamos siempre uno junto con el otro y todo. Y entonces creo que vamos a divertir mucho. ¿Ya habían estado juntos en Buenos Aires el año pasado? Sí, estuvimos, hicimos Uruguay y Buenos Aires, Montevideo y Buenos Aires. Pero era una cosa un poquito improvisada, ¿no? Ahora, ya que nos conocemos mejor, yo creo que acá saldrá un espectáculo más consistente en el nivel de relacionamiento musical y humano también. Entonces, yo creo que en los otros, Argentina y Uruguay fueron ensayos para acá. Tenemos el privilegio entonces de escuchar un show más consolidado. Sí, espero que sí, espero que sí. Por lo menos, mucho más ensayado, mucho más consistente. Pero también festejando 48 años de ese disco que habían lanzado, ¿verdad? Sí, La Fusa, dice. Sí, La Fusa fue un disco muy emblemático, un disco que está en catálogo hasta hoy, después de 48 años. No, no creo. Y fue un disco muy responsable porque grabamos así de una forma muy improvisada, ¿no? Vinicius Moraes, María Creuza y yo. Yo había recién conocido a Vinicius y era el inicio de nuestra parcería, ¿no? La sociedad. La sociedad. ¿11 años, verdad, estuvieron trabajando? Sí, 11 años. 11 años con más de 30 discos, más de 140 canciones hechas, más de mil espectáculos hechos juntos. Entonces, fueron 11 años llenos de vida y de whisky también. Vinicius Moraes, me encanta. Nunca falta eso en la música, ¿verdad? No, Vinicius Moraes, yo no tomo mucho. Yo tomo socialmente, me gusta un vino y todo, un whisky, una vodka a veces. Entonces, más, no me gustaba tomar mucho, esa cosa de que estás embriagado, no es bueno para nada. A Vinicius le gustaba tomar todos los días, bien, constantemente, así. Decía siempre que el whisky era el mejor amigo del hombre, que era el perro embotellado. Sabía también mantener, digamos, un equilibrio en eso, ¿verdad? Sí, a veces. Tanto la sinceridad, pero también para, porque uno dice, la vida de músico es organizada, pero no, la vida de músico tiene que ser organizada, porque tienen que ensayar, tienen que componer, duermen tarde, también. No, 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 yo soy organizado, no, yo no, a Vinicius le gustaba tomar, así, pero él no tenía la responsabilidad de tocar, Vinicius era un poeta. Yo no, yo tengo que tocar, tengo que ver, y la bebida es solo una cosa armoniosa para mí. Un gran placer hablar con vos, te dejo para que puedas descansar también tu garganta y que puedas disfrutar también un poco de Paraguay. Estoy ya hablando mucho, pero un placer, me gustó mucho tu entrevista, soy muy bella y muy carismática. Más entrevistas que tienen que ver con la música, y hablemos ahora de estos dos jóvenes, Maxi y también Agus, el grupo Mía. Ellos estuvieron en Paraguay este año, en febrero, porque hicieron conciertos en San Bernardino, acompañados por Radio Disney. Bueno, volvieron a Paraguay esta vez en el marco del lanzamiento oficial de Sony Paraguay, que también va de la mano de Sony Argentina. Estuvieron acá en la RPC y pude charlar con ellos, con Maxi y con Agus de Mía. Sony Paraguay oficialmente está en Paraguay, va a la redundancia, y nos trae a estos dos artistas que ya estuvieron este año en nuestro país y tuvieron un año fantástico, realmente. Maxi y Agus, bienvenido de vuelta a la RPC. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ya, bueno, vinimos en enero por primera vez, nos han recibido muy bien. Esta vez también estamos haciendo nuestra primera gira de promoción. Ayer tocamos en el Appzone de Sony y la increíble experiencia. Bueno, en realidad es Mía de la grupación, bueno, pero bueno, Maxi y Agus. Exactamente, Mía. Maxi y Agus son las iniciales, pero bueno, así es el nombre del grupo. Bueno, cuenten un poquito en resumen, porque realmente fue un año fantástico, de muchas actuaciones. La última vez que vinieron hablamos también de lo que fue trabajar en televisión. Muchísimos teams también nos escribieron. ¿Fue genial la repercusión que tuvieron esas entrevistas que hicieron acá en Paraguay en el verano? La verdad que sí, bueno, hemos tenido un año excelente. Realmente el grupo nació hace un año y cuatro meses y ya estamos promocionando nuestro quinto sencillo, que la gente lo ha recibido muy bien, haciendo nuestra primera gira de promoción, con ganas de el año que viene ya preparar un show y salir de gira. Así que nada, ha sido un año muy lindo, la verdad. Bueno, ¿a dónde van después de Paraguay? Y Paraguay es el último destino que tenemos de prensa. Estuvimos en Centroamérica, estuvimos en el interior de nuestro país, en Uruguay, en Chile, Bolivia. La verdad que fue una gira muy larga y muy linda. Paraguay es el último destino. Ya volvemos a Buenos Aires y bueno, hay algunas fechas ahí ya en Buenos Aires. Ya vienen las fiestas y todo. Nosotros nos vamos a nuestras respectivas provincias a pasar las fiestas con la familia y a cerrar este año que fue realmente muy lindo. Vemos que hay una estética muy linda en los videoclips en cuanto a todo, al look, a los colores. ¿Cuánto también influyen ustedes en eso? ¿Pueden aportar, decir no, no quiero que esté exacta? Yo sí quiero, quiero tener esta ropa, no quiero. Sí, nosotros estamos obviamente bien cercanos a cualquier decisión que se tome. Sí, nos involucramos mucho en la estética de los videos, en cómo se va a tratar, pensamos juntos con el director y en todo, en todo. Aparte tenemos al equipo de Sony que son gente que tiene muchísima experiencia y obviamente aportan su experiencia. Sí, con muchas gracias por la buena onda. Quiero que mandan un saludo a la gente de la RPC. Les dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias a vos por este lugar. A los amigos de RPC queríamos mandarles un beso muy muy grande, nosotros somos Mía y esperamos verlos pronto. Un beso, chau, chau. Chau. Por supuesto, siempre les recomendamos lo mejor en el programa, por eso les recomendamos New Line. Ahora viene el verano, todos quieren lucir bien, pero hay que cuidarse todo el año. New Line totalmente renovado, ofrece el buen servicio de siempre, pero por supuesto ahora con aparatos nuevos y totalmente renovado. Con ultracavitación, radiofrecuencia, electrodos también, tienen las ondas rusas, termoterapia. Atienden de lunes a viernes de 8 a 20 y los aos de 8 a 13. En Perú, 689, esquina Herrera. El teléfono, 021-200-209 o el 0992-660-800. New Line totalmente renovado. Entonces, ahí nos esperan con su tratamiento estrella, que es el de bajar de peso, pero sin efecto rebote. Un beso enorme a la gente de New Line, saben que si van de parte nuestra, también les hacen un precio especial. Tenemos más obsequios para ustedes, gentileza de Filmagic. Este afiche puede ser de ustedes verdad o reto, ya estuvo en las salas de cine del país. Si quieren llevar este afiche de regalo, nuestro CM o nuestra CM se encarga después de ponerse en contacto con el ganador o con la ganadora. Y al corte nos vamos recordando que esta peli sigue en las salas de cine del país. Es una comedia que está inspirada en hechos reales. Si bien es divertida también, es emotiva. Una peli de una pareja que no podían tener hijos, entonces deciden adoptar. Pero es una adopción temporal que se acostumbra a hacer en Estados Unidos. Y hay que ver después qué pasa con esos tres chicos que adoptan porque ya son hermanos, ¿verdad? La película es muy linda. Se llama Familia Aristante. ¡Gracias! 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 Me voy a fixar para vosotros. Everything's going to be OK. Thanks, Daddy. I got my first daddy. You suck. I want some of them. Can I help you with anything? No. ¡Gracias!